Estos mapas del Creativo 2.0 te sorprenderán Y es que desde que salió el Creativo 2.0 Los creadores no han parado de sacar mapas Y así como lo has visto en las entregas anteriores Este no se queda atrás Y pues bueno, ahora sí que sí antes de comenzar Recuerda que en el Creativo 2.0 Algunos mapas no van a cargar En la versión del modo rendimiento Así que Direct 12, ya sabes Y también antes de comenzar Recuerda dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte Que es importantísimo Y también utilizar el código liker En esas compras en la tienda Comenzamos Para nuestro primer mapa En esta ocasión vamos a tener un mapa OG De los que estaban anunciando durante bastante tiempo Para poder volver a jugar el capítulo 1 La verdad es que He de admitir que te encuentras muchísimas cosas En este modo La verdad es que te encontrarás jugadores OG Con bailes OG Y las partidas no son lo mejor Pero oye, te encuentras jugadores que tienen muchísimo tiempo Y con un buen de cosas En mi experiencia te recomiendo probar el mapa No es lo mejor del mundo La experiencia de estar dentro de los backrooms Y es que la verdad este mapa está realmente bien hecho Y la verdad es que Si tú eres alguien que no sabe cómo salir de los backrooms No te aconsejo entrar Si es que entraste a los backrooms y lograste salir Déjamelo en los comentarios Y el cómo saliste también Este mapa cuenta con diversos escenarios Pero la verdad que un tanto difícil He de admitir que a mí me costó Así que cuéntame cómo te fue a ti Si te consideras fan del Fall Guys Esta es tu mejor opción Y es que los creadores han desarrollado Una copia casi diría yo Que exactamente igual del mapa Realmente no sé si esto vaya a tener problema Yo asumo que no Porque pertenece a Epic Pero lo han hecho bastante bien Y para ser exacto Nada más vas a poder jugar Este mapa en concreto del Fall Guys En este nuevo mapa del Creativo 2.0 Y pues bueno La verdad es que vas a poder pasar Un buen rato agradable con tus amigos Al final del todo se termina volviendo monótono Pero no deja de ser un buen mapa Y bien hecho Así que te lo dejo Y déjame en los comentarios Qué te parece Nos encontramos en una casa abandonada En la cual vamos a tener que escapar Y la verdad que es un lugar bastante grande Y tendremos que escapar de un muñeco bastante enorme Ha sido creado dentro del Creativo 2.0 Y que la verdad está bastante bien hecho Es un juego en primera persona En el cual vas a tener que escapar Y encontrar diversos muñecos Para poder enfrentarte al monstruo Y después escapar Pero bueno La verdad es que es una experiencia Bastante buena Para los que gusten del terror Como a mí Y yo te lo dejo aquí En el caso de que te lo logres pasar Déjamelo en los comentarios Qué es lo que te parece Pero bueno Hasta aquí Finalizaremos el video Con estos cuatro recopilatorios Que la verdad Tengo que admitir Que están bastante bien hechos Y antes de finalizar Recuerda dejar tu bonito like Comentar, compartir Y suscribirte Dejarme en los comentarios Cuál fue tu mapa favorito También utilizar el código liker En la tienda de Fortnite Y ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente video Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.